La operación para rescatar a 41 obreros que quedaron atrapados hace 11 días en un túnel en construcción en el norte de la India parece que se empieza a ver con mayor optimismo después de que las autoridades informasen de que habían logrado perforar más de la mitad de la capa de escombros que los separa del exterior. ¿Cuánto tiempo les queda para rescatar con vida a todos? Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Y es que el accidente sucedió cuando un grupo de trabajadores en el distrito de Utarakashi se encontraban saliendo de un túnel en construcción cuando uno de sus tramos colapsó durante la madrugada del domingo a unos 200 metros de la entrada. Las labores de rescate se pusieron en marcha para intentar sacar a los 41 hombres a salvo. Según las autoridades, el manto de aproximadamente 60 metros escombros que dejó el derrumbe requirió de maquinaria pesada para removerlo. Según declaraciones del oficial de policía de Utarakashi, Prashant Kumar, hasta el momento los operarios han logrado extraer entre 15 y 20 metros de escombros, aunque aseguró que todavía les separaban entre 30 y 35 metros de los obreros. También se comunicó que la supervivencia de los trabajadores durante las labores de rescate se está garantizando gracias a que pueden mantener comunicación con ellos a través de un walkie-talkie. Además, les están suministrando oxígeno y alimentos gracias a una estrecha tubería que ya estaba presente antes del accidente. La máquina Auger ya está instalada. La operación de rescate comenzará ahora y muy pronto evacuaremos a los trabajadores. Están a salvo. Les estamos dando comida y agua junto con otros artículos esenciales a tiempo. Están bien. Estas imágenes son las primeras captadas a 10 días desde que se produjo el accidente. En ellas se puede apreciar a toda la expedición y el estado en el que se encuentran actualmente. El objetivo es abrir una cavidad en la gruesa pared de escombros lo suficientemente amplia para insertar en ella una larga tubería de casi un metro de diámetro por la que puedan escapar los trabajadores. Para ello, los operarios han empleado varias tuneladoras que han sufrido una serie de dificultades técnicas y averías que están retrasando el rescate. Esta demora llevó a las autoridades a diseñar planes alternativos, entre ellos la excavación de un túnel vertical hasta la cavidad en la que se encuentran los obreros. Los incendios, derrumbes y otros accidentes similares son frecuentes en la India, a menudo debido al precario estado de las infraestructuras y a la falta de mantenimiento, factores alimentados por la corrupción y prácticas ilegales. Y es que al menos 1.630 personas fallecieron en 2021 a causa del colapso de estructuras, según el último informe anual sobre muertes accidentales y suicidios en dicho país.